Hemos arrancado con unas disciplinas nuevas, por ejemplo de badminton, que justamente acá tengo una raqueta y una pluma con lo que se juega, que muchas veces uno no sabe lo que es el badminton. Hoy con esto de los Juegos Paralímpicos, bueno, justo se jugó badminton, entonces dos o tres me mandaban captura de pantalla de la tele de que estaban viendo eso, y se juega con una raqueta y una plumita, que esto lo podemos jugar vos, yo, tranquilamente, y también está el para badminton, que es para aquellas personas que tienen alguna discapacidad intelectual, física, digamos, que pueden no moverse o tener un problema intelectual. Entonces, no solamente tenemos badminton como actividad nueva en la universidad, sino que también tenemos para badminton para que la gente se acerque. Con esto trajimos una charla ayer, que vino el entrenador de la selección sub-15 de Argentina, que es como un busca talento que va por toda la Argentina, y tuvimos la suerte de tenerlo acá, y hoy seguimos a través de Enzo, los lunes, miércoles y viernes, de 2 a 4 con esta actividad. Entonces, que se acerquen a ver, porque gracias a esto encontramos un campeón provincial, otro que jugaba en otro lado, entonces, como vienen a estudiar a Río Cuarto, tal vez en sus provincias este deporte ya estaba, y acá no había sido difundido, es la primera vez que se va a hacer badminton y para badminton. Y como esto de las nuevas actividades, fútbol, que se viene a la clínica también, con el presidente de la Asociación Argentina de Fútbol, el 24, 25, 26, en el bajo de la universidad, las dos cosas son sin costo, lo que sí hay que pagar es el seguro de accidentes personales, si estabas haciendo la clínica, te doblaste un tobillo, bueno, eso es lo que cubre el seguro ese. Tenemos la profe Leti Galíndez, que está los martes y jueves, de 2 a 3 y media, también en el bajo de la uni, y después, esa misma profe está con la actividad nueva que arranca esta semana, así que de 10 la nota está para difundir las dos cosas, con Beach Volley, que el Beach Volley es un deporte que se practica de a 2, a nivel federativo, y que hoy tenemos muy buen nivel en Río Cuarto, dos o tres jugadores que juegan a nivel nacional. Así que, una vez que hicieron la clase de Fútbol, si les da la preparación física, se quedan a la de Beach Volley, y viene el verano a full con deporte de playa, sobre todo eso, que en deportes en junio, julio, agosto, son muy difíciles, el frío nos ayudó mucho, y ahora viene el verano y el calor, que nos viene de 10 para practicar estos deportes.